del fútbol. Ayer se vimos en una situación... No, 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 no. Venga todos, venga, venga. Venga, venga. Vamos a contarnos. A ver, ¿qué pasó? ¿Le pasó lo que a Freddy? Que nos cuente por qué lloró. Cuéntanos. Es muy difícil ver en la televisión a un Brandon Mesa tan susceptible y tan vulnerable como te vimos anoche. Chiquita, ¿sabes qué? La verdad, no era yo este. No, sorprendiste. ¿Qué se debe ser tanto? Ándale tu corazón. ¿Pero no, Lome, muero? No, no, no. No, mira, metafóricamente. Aquí somos tus amigos y te queremos mucho y estamos por ayudarte en cualquier cosa que a ti te suceda. Mire, yo estaba viendo comentarios que dicen que fue falso eso. Yo no creo, bueno, no creía en el chavo, no me acuerdo cómo se llama. Este... Y... Pero te diste cuenta. Es verdad. Oye, la verdad, sí, es que no es de que te controlas, sino que hace que tu mente, no sé... ¿Te relaja? Sí, te relaja y sí escuchas, pero no puedes levantarte. Y yo traté de levantarme, pero no traía aire. Me empecé a desesperar y luego empecé a llorar de la nada. ¿De qué? Cosita... Bueno, a lo mejor no de la nada, sino que por problemas familiares como todo el mundo tenemos, pero... Fue inevitable. Fue inevitable porque te vimos muy, muy vulnerable y hasta lloraste como Freddy. Eso es cierto. No, pero no fue por amor. Pero todo tiene solución en esta vida y todo lo que tú quieras lo puedes hablar con tu familia para que tú puedas seguir adelante tu vida. Eso sí, todo tiene solución, menos la muerte. Así que... le ganas a todos los que están bien. ¡De bien, ya no! ¡De bien, ya no! Sí, yo estoy en una situación de problemas familiares y si ustedes están en lo mismo, arréglenlo, porque ahorita estamos mañana aquí. Y lo importante es ver feliz y disfrutar como hoy vamos a disfrutar de este programa. ¡Por eso! ¡Por eso hay que besarnos! ¡Ay, no! ¡Tierco, terco! Lo que sí te voy a decir para concluir es que toda la gente, me incluyo, agradecemos estos momentos porque en realidad es cuando conocemos a la verdadera persona que es Brandon Mesa y sabemos que eres un ejemplo para muchas personas y que aunque uno pueda tener problemas familiares, todos en algún momento los tenemos y hay que tener un momento de nuestra vida o de nuestro día para poder reflexionar y abrir nuestro corazón, aunque nosotros queremos siempre tener un escudo que esconde esos sentimientos. Así que te queremos mucho. ¡Mucho! 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 ¡Mucho!